Les agradezco la coordinación para poder hacer presentación de estas tecnologías importantes para la industria minera. Antes de explicar brevemente la técnica detrás del estado del arte de la instrumentación, es importante mencionar que la minería cada día requiere de un esquema más sustentable, de una responsabilidad frente al medio ambiente y una seguridad operacional. Para ello la instrumentación en base a fibra óptica nos ayuda a monitorear nuestras obras civiles por lo tanto el empleo de la luz a comparación de tecnologías tradicionales es el elemento que nos permite monitorear parámetros de condiciones geológicas y geomecánicas. La principal ventaja que tiene son la física que hay detrás del sensor, el componente de la operación de la luz en comparación con un sistema eléctrico como era tradicionalmente en obras de antaño y una de las principales ventajas que tiene es el empleo de mayores distancias entre el punto de medición y el lugar en donde se está tomando y recolectando la data. Como segundo punto y en especial en el caso del Perú en donde la minería y las obras de minería subterránea están en condiciones ambientales bastante complejas como es la altitud, sequedad, viento, lo que nos produce una condición de campo electromagnético por condiciones ambientales, la fibra óptica es inerte a dichos parámetros. En el caso de Chile las operaciones mineras con vasta trayectoria de categoría mundial nos permite disponer de obras en donde la tecnología para ser aplicada en el Perú puede tener aspectos como condiciones geotécnicas y geomecánicas, condiciones para poder definir daños, poder proteger el medio ambiente, disponer de una responsabilidad de la operación de las compañías en operación. Como referencia la tecnología de las instrumentaciones tradicionales disponen de aproximadamente 40 años de data, sin embargo la instrumentación geotécnica en base a fibra óptica opera hace aproximadamente 16 años en el caso de Latinoamérica y para ello tenemos una condición de control de referencia en países como Chile, Bolivia, Argentina, en este caso Perú en proyectos ya en fase de ingeniería. El criterio fundamental ha sido mejorar la calidad de control de las obras por medio de sensores y básicamente esto se limita, no se limita solamente a obras de minería, también en obras civiles, en taludes, control de taludes, control de deformaciones en los puentes, control de deformaciones en estructuras muy altas en edificios. Entonces toda la gama de la medición en base a sensores es la que se va a aplicar con la fibra óptica como una tecnología de punta. Actualmente en el Perú ¿qué se aplica? Se aplica una tecnología en base a la cuerda vibrante que es un sistema eléctrico y nosotros acá tenemos obras encima de los 4.000 metros sobre todo la minería y túneles por ejemplo para vialidad y son propensos a acciones de tempestades, de rayos, etc. Y esto no va con la fibra óptica La fibra óptica es inerte a la caída de accidentes de rayos, etc. Cosa que sí sucede con la cuerda vibrante Entonces ese es el vuelco que vamos a dar para el control de todo tipo de estructuras mediante el sistema de fibra óptica Primero que va a tener un mejor control de daños y se va a poder administrar bien el sistema de riesgos porque actualmente el instalar un instrumento indica que se deja el instrumento por cuestiones de mediciones que pueden ayudar a cierta calidad de obra pero no se controla el riesgo En este caso con la fibra óptica vamos a controlar va a haber una buena administración de riesgos y sobre todo en el sistema medioambiental El grupo Metrix Perú ya ha dispuesto de análisis de ingeniería en conjunto con las empresas consultoras de ingeniería por lo tanto los análisis y estudios para poder aplicar esta tecnología ya obviamente están en fase de desarrollo Hay proyectos que ya contemplan la tecnología para sus procesos de control operacional y eso obviamente es una ventaja para tal como indicaba el ingeniero Robles de la administración del riesgo en las operaciones mineras Los proyectos ya disponen de la tecnología y eso es un gran avance para la industria minera sustentable del Perú Tal como se han descrito anteriormente los aspectos de valor agregado que le dan a la operación Los costos obviamente disponen de un grado mayores en relación a las tecnologías tradicionales sin embargo el promedio es aproximadamente un 25% más alto que se contrasta con los esquemas de valor agregado que nos otorga la fibra óptica ¡Gracias! ¡Car un gran avance! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!